Sí. Sí, no de la condesa, que os cuida en la serie, sino de Tina Sainz. Le vamos a mandar también un besito. Un besito. Yo sé que tu madre, Loli, o sea, Paspadilla, quería esta mañana estar aquí. Sí. ¿Pero qué ha pasado? Que no la han dejado salir del platón. Hay que ver, qué dura es la vida del artista, ¿eh? Sí. Qué dura, ahora es un niño aquí cantando y no puede estar Loli con ella. Loli, hija. ¡Oh, mamá! ¡Qué pena! Oh, dile algo. Mamá, tienes que venir, hombre. Es que te estamos echando todos de mero, ¿a que sí? Sí, Loli, Loli, Loli. Bueno, de todas maneras, si no la dejan porque es así salir del platón, porque Paspadilla siempre ha sido muy amable con este programa y con quien habla. Pero yo voy a recordar algún momentito tuyo de tu niña, Loli, en mis adorables vecinos esta temporada. ¿Quieres que lo veamos? Vale. Venga, vamos a verlo. Vamos a hacer un brindis por la nueva peluquería de vuestra madre. ¿Cómo se llama este cuadro de Velázquez? Las mellistas. ¿Puedes repetir cómo se denomina la etapa final del renacimiento? Re que te nacimiento. Barroco es una casa de barro. Eso, una cosa de barro. Porque soy una persona que me han educado para ganarme el pan con el sudor de mi frente. ¡Pamá! Que me da igual si me suspende. Pero, por favor, no vengas más a hablar. Vamos. Hola. A mí no me importa que tú no te sepas los países de Europa y que papá crea que Velázquez es un futbolista del Madrid. ¡Qué bien lo haces, querida! Eres estupenda. Cheila, y tú lo que crees que tus padres se quieran, porque en esta temporada han tenido un enfadillo gordo, ¿eh? Por una tontería. Por un malentendido, realmente. Bueno, vamos a mandar un saludo a la familia Sandoval, donde tú también tienes amigos, ¿no? A Claudia, que es Miriam Díaz Aroca, a Francis Lorenzo, al que también quiero mucho, que es Ernesto. Y luego a Laura, ¿no? Laura, sí. Nuria Gago. Nuria Gago. Y a tus amigos los pequeños. Sí. A Sergio. Cristian Brunet y Ariana Castell. Ya vea que es Ariana Castell. Bueno, pues ahora te voy a pedir... Te he traído amiguitos para que cantes acompañada, ya que no ha podido venir tu madre Loli. Perfecto. ¿Te parece? Fenomenal. ¿Qué vas a cantar? Yo, El Indio. ¿El Indio? ¿Va a ser El Indio? Sí. Bueno, Sheila, hoy, aquí, en Antena 3, en nuestro último programa de la temporada. Adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé si encontrar, pues cada vez que lo cuento la gente sale a bailar. Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé si es verdad, de un indio con mucha guasa que no quería pelear. El Indio del que os hablaba, tenía que trabajar, lanzando flechas y lanzas, pa' defender su ciudad. Pero cuando oyó las balas, pensó que podía luchar, haciendo sonar los frenos, si se ponía a bailar. ¡Aplausos! 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 Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé, no sé si contar, pues cada vez que lo cuento la gente sale a bailar. Mi abuelo contaba un cuento que yo no sé si es verdad, pues cada vez que lo cuento la gente sale loca a bailar. Yo no sé si es verdad, pero que es que el indio no quería pelear. Yo no sé si es verdad, pero que es que el indio no quería pelear. ¡Aplausos! 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 Yo no sé si es verdad, pero que es que el indio no quería pelear. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien, eh! Un beso muy grande, guapa, guapísima. Gracias. ¿Eh? ¿Qué te quiero? ¿Qué te queremos? Que te pases un bonito verano. Muchas gracias. Que has trabajado y has estudiado, has hecho el doble que los demás. ¿Os gusta mucho Sheila? Bueno, que te tengo que decir una cosa, que eres para mí la estrella de la televisión. ¡Ay, qué bonito que vía yo! Sheila, gracias.